¿Cuáles fueron los primeros papeles de Sylvester Stallone? Es bien sabido que empezó en el cine con una película porno. Se estrenó en 1970. Se titula El semental italiano y Sly tenía sólo 23 años cuando la rodó. Y la hizo porque no tenía un céntimo, hasta el punto de que le habían echado de su piso por no pagar el alquiler y estaba durmiendo en un banco de la calle. Las cosas mejoraron para Stallone al ser contratado por Woody Allen al año siguiente para la comedia Bananas. Al joven Sly le tocó hacer de matón y es cierto que su aspecto era muy convincente para ese papel. Aunque no decía ni una sola palabra, por lo menos aparecía en pantalla durante un minuto y 14 segundos. El chico se alegró mucho con su siguiente película en la que obtuvo el primer papel protagonista de su carrera. Lo malo es que era una película malísima. Una producción de bajo presupuesto del año 73 titulada No hay lugar para esconderse, con Stallone haciendo de terrorista. El terrorismo es una táctica política justificable y trae cambios. Su aspecto era entonces el de un hippie melenudo que escapaba de la policía en el destartalado Volkswagen escarabajo que ven ahí. Como estaba en forma le colaron en el guión alguna escena de cama que no venía muy a cuento y su personaje era tan rojeras que hasta a los panteras negras le parecían unos fachas. Escuchen. ¿Un fallo más de este tipo? Y no contaréis conmigo, yo no trabajo con amateurs. ¿Amateur? Maldito fascista negro. Un año después llegó The Lords of Flatbots con Stallone haciendo de pandillero. Y hay que decir que aquí no lo hizo nada mal, aunque su personaje era muy desagradable, sobre todo con las chicas. Stanley, estoy embarazada. Tu preservativo no funcionó. No, Franny, ni hablar, ni hablar. No, no, no. Tú. ¿Eh? Tú estás embarazada, no yo. Tú. Parecía que su carrera por fin despegaba cuando obtuvo seis papeles en un año. Era el año 75 que empezó para él con El prisionero de la segunda avenida. Pero en realidad, esta comedia de Jack Lemmon fue un paso atrás en la carrera de Stallone. Porque tras haber tenido dos papeles protagonistas, aquí volvió a ser poco más que un figurante. Pero ese hijo de Satanás me ha robado. ¡Eh, deténgale! ¡Me ha robado la cartera! Tomado por un carterista, Stallone es perseguido y vencido en una pelea por el poco fornido Jack Lemmon. Lo que demuestra que Sly era entonces la sombra de lo que sería más tarde. Porque ni Rocky ni Rambo habrían sido vencidos jamás. ¡Tome la cartera! Por alguien como Jack Lemmon. Y ahora, largo. Largo de aquí, o te mato. Tras hacer de carterista, de pandillero, de terrorista y de matón, Stallone hizo de mafioso. Todavía en el año 75, en Capone. Y parece que le encasillaron en papeles de malo por su peculiar expresión facial. Y es que el chico nació con forceps y en el parto le dañaron varios músculos faciales, dejándole paralizado el lado izquierdo de la cara. De ahí la característica expresión del actor cuando grita en escenas como esta. ¡Cuidado esto! ¡Es para vosotros, Frankenstein! Estamos viendo imágenes de La Carrera de la Muerte del año 2000. Una película en la que Sly hizo de conductor asesino, además de maltratador, capaz de pegar a su novia por verla hablando con otros hombres. Su cuarto papel del año 75 fue en Adiós, muñeca, haciendo de malo una vez más. Aquí fue el chofer de la mafia en un nuevo retroceso en su carrera, porque era un papel casi sin diálogos y con solo dos escenas, secuestrando a Robert Mitchum y matando a tiros a una mujer. Esto después, Stallone intervino en un capítulo de Koyak, haciendo esta vez de policía. Aunque el suyo era un policía corrupto, investigado por encubrir un asesinato. Así que seguía siendo malo, aunque eso cambió por fin, con el último papel que interpretó en el año 75. Fue en la teleserie Police Story. Y en ella, por una vez, Stallone hizo de bueno. Pero lo realmente curioso no era la bondad del personaje, sino su nombre. Atentos. Ya ven que a su personaje le llaman Rocky, y el actor participó en esta serie 13 meses antes del estreno, en el 76 de la mítica Rocky. Lo que significa que Stallone ya había hecho de Rocky antes de ser Rocky. Y recuerden que Sly, además de ser el protagonista, también escribió el guión de este film. Lo que nos hace sospechar que este púgil se llama Rocky, porque Stallone copió el nombre del personaje que interpretó en Police Story. Hey, it's me, Rocky Kato. Remember, we roll together tomorrow. Oh, hmm?